Y más allá, las actividades que vamos a realizar desde el 5 hasta el 15 de este mes. Homenaje al Comandante Eterno Hugo Chávez. A cuatro años de la partida física de nuestro Comandante Eterno, bueno, todo el pueblo de Venezuela involucrado en estos actos, en estas conmemoraciones. Importante destacar que hay aproximadamente 200 invitados internacionales, dado que una de las actividades importantísimas se va a instalar el propio 5 en horas del mediodía, una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para Nuestra América. Uno de los legados importantísimos del Comandante Eterno Hugo Chávez. Y al mismo, asimismo, perdón, se tiene la instalación de dos días de trabajo, el 6 y el 7 de este mes, de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Igualmente, se va a realizar una reunión preparatoria para un encuentro internacional de movimientos sociales y líderes populares. En definitiva, bien importante destacar que hemos estado trabajando de manera conjunta con la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, que dirige la compañera hija de nuestro Comandante Rosa Chávez. Igualmente, pues, la Cancillería, el Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez, que me corresponde dirigir, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, igualmente la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, el Ministerio del Despacho de la Presidencia y todas las gobernaciones, las alcaldías bolivarianas revolucionarias. Porque también destaco que, así como las actividades que vamos a anunciar ahora, fundamentalmente las que se realizarán aquí en el Cuartel de la Montaña, en la ciudad de Caracas, las actividades similares están ya programadas y se estarán realizando los mismos días en todos los estados del país. Igualmente, tenemos invitados e invitadas a través del gran polo patriótico de esos estados representaciones que van a venir todos los días, desde el 5 hasta el 15, a mostrar su homenaje al Presidente Eterno, al Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Este año se le ha denominado a este encuentro, a esta conmemoración, Chávez un soldado hecho pueblo. Eso fundamentalmente porque las actividades están dedicadas a la etapa de 1975 a 1982. Es la etapa cuando Chávez, 1975, egresa de la Academia Militar y 1982, el ya conocido evento del juramento ante el Samán de Huérez. En esa etapa, muy importante en la vida de Chávez, para lo que es luego la consolidación del líder que hoy reconoce el mundo como ese gigante de las revoluciones, el gigante en la construcción de socialismo. Debido a eso, pues vamos a tener foros aquí en el cuartel de la montaña, conversatorios, dedicados fundamentalmente a esa etapa. El día 5 de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tendremos el foro Chávez, un soldado hecho pueblo, precisamente el nombre que le hemos otorgado a todo el evento. Es un foro a cargo del Centro Nacional de la Historia. Como decía, alrededor del mediodía se va a instalar la 14 Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP y en horas de la tarde, mientras los invitados internacionales, decía aproximadamente unos 200 invitados con presidentes altos mandatarios de los países que forman parte del ALBA, se realizará en el Teatro Teresa Carreño un encuentro denominado Reflexiones de los Presidentes de la ALBA TCP, Chávez, antiimperialistas, en el Teatro Teresa Carreño. Y al mismo tiempo, con la Compañía del Pueblo, movimientos sociales, movimientos populares, aquí mismo en el cuartel de la montaña, después del cañonazo, ese homenaje que todos los días se realizará del 5 al 15, a las 4 y 25 de la tarde también, realizaremos acá en el cuartel la ya acostumbrada misa ecuménica. Eso comenzará alrededor de las 5 y media de la tarde. Igualmente, el día 6, en el Teatro Nacional, con la participación de invitados especiales por parte de la Cancillería, se realizará el foro Chávez antiimperialista, de 9 a 5 de la tarde aproximadamente, todo un día de debate. E igualmente, en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, de 9 a 5 de la tarde, se estará realizando lo que ya mencionaba, el encuentro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, con un tema fundamental para este debate que se realizará durante dos días, el 6 y el 7, comunicación emancipadora o patrias colonizadas. Y, al mismo tiempo, en el Hotel Alba, en el mismo horario, se estará realizando lo que ya mencionaba también, la reunión preparatoria para la primera conferencia internacional de organizaciones populares y movimientos sociales. El día 7 continúan estas reuniones y, en horas de la tarde, en el Palacio de Miraflores, se realizará el encuentro de estos invitados internacionales con el presidente Nicolás Maduro y el Bloque de la Patria. En el marco de un soldado hecho pueblo, el comandante eterno Hugo Chávez, aquí les menciono rápidamente, en el cuartel de la montaña, específicamente, pues, además de estos encuentros internacionales a los que hacía referencia, tendremos el día 6 un foro denominado Composición Social de las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. Allí van a estar interviniendo parte de algunos, algunas de estos invitados, invitadas internacionales. Y, el conversatorio, un soldado hecho pueblo. Igualmente, el día 7, guerra de guerrillas en Latinoamérica. El viernes 10, un anecdotario, protagonistas de una historia insurgente. Allí estarán participando Henry Rangel Silva y Wilmar Castro Soteldo, compañeros participantes en todas las acciones revolucionarias, compañeros de Chávez de toda la vida. El día 11, otro anecdotario, protagonistas de una historia insurgente con Diosdado Cabello y Pedro Alastre López. Y así llegamos al día 15, que vamos a cerrar con otro conversatorio de estos protagonistas de una historia insurgente, donde vamos a participar mi hermano Nacho Chávez y este humilde servidor. Y, en general, todos los días vamos a tener actividades de las que hemos denominado permanentes para los jóvenes, los niños. Tenemos actividades pintando al comandante, conociendo al arañero, muestra mural del arañero. Aquí mismo, en los espacios del cuartel, estarán dispuestos esos espacios para la participación todos los días, del 5 al 15, de niños, jóvenes, estudiantes de la organización bolivariana estudiantil, etcétera, etcétera. Por eso invitamos a todos y a todas, todos los que vengan, todas las que vengan, serán bien recibidos. Esa es la invitación para todo el pueblo que, como sabemos, está ansioso de participar. Estará allí también la exposición en tres etapas de Chávez, un soldado del pueblo. Ya dije, tendremos visitas de delegaciones estadales al mismo tiempo que estarán realizándose actividades similares a estas en todos nuestros estados. Creo que con eso importante destacar que además de la etapa de Chávez, soldado, un soldado hecho pueblo del 1977.